acá dejo encerrado acá es lo nuevo que he hecho pero no va a poder quitarme, estoy dentro de una ley así que esta gente que llegó después no va a poder quitarme ahí están fuera, ahí sale acá adentro donde está mi cama que la voy a arreglar bien porque estoy haciendo todos los cambios está recogida está mi plantita bueno, acá estoy quemando ahora Gracias. Acá está mi tanque de agua, acá está mi madre selva, como les voy a enseñar para los que puedan ver, acá estoy levantando otra vez mi pared, ahí donde veis está fresco. Aquí también ya levanté, pero no me da tiempo, acá está mi tantita, la yuquita grande, ahí está la otra, aquí, aquí, ahí hay otra grandota, ahí hay otra grande que no se ve. Acá está mi ruda y la otra yuquita grande, adentro. 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 Adentro.